La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La caribeña, autorizado por el suerte en el departamento del Atlántico, presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 0654. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. La ñapa continúa con supergiros, gánate el 50% más en el premio de luchante de tres cifras. Visita a tu supergiros más cercano o tu vendedor de confianza en la región caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones, vigila el número de suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota, es la número 1. En la segunda balota tenemos el número 9. Nuestra tercera balota es la número 8. En la cuarta y última balota, el número 5. 19, 85. 19, 85 es nuestro número ganador en esta noche de viernes 29 de abril de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Sabana Larga en el departamento del Atlántico. Y les contamos que cayó el tripletazo. Por eso felicitamos al ganador de 106 millones de pesos en Santa Marta y a la asesora del punto de venta La Equidad, favorecida con 530 mil pesos por la venta del premio. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos mañana a las 2 y 30 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz noche.